Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una reseña más de Gaby Pasión Perfumada. Bueno, estamos con los perfumes de Abom. Este perfume que quiero reseñar hoy, no le encontré muchas reseñas que digamos en YouTube. Es un perfume que tiene sus años y es uno de los más vendidos para mujer del catálogo. Casi siempre aparece de oferta. Y lo mismo que también tengo la reseña del masculino, que es el Passion Dance. Antes había un Passion Dance también de mujer, pero eso lo han retirado totalmente. Y quedó este que es el Passion Gitana. Esta es la cajita, delgadita, con un fondo rojo y negro, que tiene una curva semejando la cintura de una mujer. Dice Pasión Gitana en dorado y Abom en dorado. Vamos a su frasco, que es muy bonito. Es un frasco totalmente negro, muy elegante el frasco. Para mí es como si fuese, si vieron la descripción del perfume Passion Dance, que habla de la descripción del torso hasta la mitad de las piernas de un hombre. Este frasco tiene curvas y su tapa es como si fuera una cabecita, pero de mujer. Tiene un atomizador en dorado, el borde de la tapa es en dorado y dice Pasión Gitana en dorado. Abajo tiene su etiquetita, que también lo identifica. Es muy lindo este frasco y ¿por qué será el más vendido? Vamos a conocer un poquito de Pasión Gitana de Abom. Es del año 2014, yo creo que es de un poquito antes también. Es un chipre floral. Tiene mandarina, limón, rosas, jazmín, maderas y sándalo. Bueno, este perfume, que también tiene su colonia, tiene su desodorante, tiene como una línea, porque al ser uno de los más vendidos, este es un perfume bien para invierno, chicas y chicos. Es un perfume poderoso, personal. La mujer que lleve esto, tiene que tener mucha personalidad. Particularmente no lo veo para el día a día. Es un perfume nocturno, es un perfume nocturno para una reunión informal, pero con cuidado con este perfume, porque es súper rendidor. Tiene un fondo maderado bastante poderoso. No es el sándalo que va a reinar en este fondo de fijación. Y sí, es un perfume típicamente chipre, para mujeres con mucha personalidad, que lo lleven estoicas a este perfume. Porque es llegar, y creo que al tener una estela bastante importante, primero a veces llega el perfume, depende de las atomizaciones, y después llega uno. Por eso, a este perfume hay que aplicarlo con moderación. Tampoco es una bomba, sino que también hay que acompañarlo un poco con la ropa. No es para todos los días, en lo que a mí, es lo que a mí me dice la fragancia, ¿no? Yo este perfume no me lo aplico, me lo voy a aplicar en piel, porque para mí es mejor describirlo que en la tira olfativa. No hay casi cambio, pero... No es un perfume dulce. Vamos a empezar por ahí. No es un perfume dulce, es un típico chipre, pero no es dulce. Tiene esa salida, a veces picosita, por un poquito del limón, como dice acá, la mandarina, pero rápidamente se cuela el jazmín y la rosa. Muy suave, pero se cuela el jazmín inmediatamente, y empiezan a florar las maderas. Perfume para invierno, otoño, primavera, o una noche muy fresca a la orilla del mar, pasión gitana. ¿Lo recomiendo? Sí. Porque es el más vendido. Es económico, es elegante, tiene lindo frasco, no es extremadamente elegante, igual por ahí a vos te queda espectacularmente elegante, es como vos te sientas cómoda con el perfume. Pero realmente, para el precio que tiene, es un perfumazo. Es un perfumazo. Aparte, queda tan bonito en el tocador, una botellita negra, preciosa. Y bueno, quise descubrir por qué era tan vendido, nunca lo había comprado para mí, porque me parecía fuerte. Es menos fuerte que el Imari, es un buen dato para mí. Es otra cosa, es otra cosa. Yo creo que pasión gitana es más ponible que Imari, y más versátil. Así que, para tener en cuenta, presten atención, es una de las estrellas del catálogo de abón acá en Argentina. No sé si en otros países los venden, porque por ejemplo, el de varón, el passion dance, en otros países no lo venden, no sé por qué. Y me gustaría saber si en sus países venden pasión gitana. Acá, en Argentina, es un hype. Bueno, espero que les haya gustado esta reseña de este perfume económico de abón. Miren qué bonito que es. Me encanta. Me encanta hasta la cajita. Será simple, pero es como que a esta caja si le pusieron onda. Así que, gracias por tu like, gracias por suscribirte. Te veo en el próximo video reseña.